seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va gente vamos estamos terminando las reacciones como 20 durísima trabajo mañana tenemos directo en instagram me acuérdense 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico 01 aquí de españa la voz de los 80 el disco completo de los prisioneros así que estén ahí atento otro el que no tenga esta gran hace uno pídele ahí que está al lado hacemos en instagram que tengo que ver al loco que hace la reacción de la voz de los 80 completo a esa hora y el miércoles tenemos reacción de los jaibas en viña el 83 directo también aquí por youtube esta vez vamos entonces con otro pedido de uno de nuestros mecenas del amigo pestefo un crack ahí este es nuestro técnico ha hizo todo lo que es discord muchas gracias que agradecer aquí públicamente un trabajazo hizo y aparte está siempre atento cuando le pedimos algo un tipo genial así que pestefo a ver qué pediste flores labios y dedos de niños del cerro a ver el niño cerro parece que ya hicimos una reacción así que vamos a escuchar a ver esta canción que no nada no reconozco guitarras escuchen el juego de las dos guitarras ajo fundamentales y batería muchas ganas está muy bueno lo que hace esta banda digamos es un clásico del indie te doblan la voz la voz no pero te la ponen una a cada lado no es que te hagan una para unificar de hacer una sola voz no te hacen dos tomas y te la ponen una de cada lado dos guitarras que te hacen una te hacen un empaque muy bueno el bajo la batería al medio muy muy rock y en el medio del digamos el tipo de grabación un tecladito que entra y sale un tecladito que entra y sale esa es la producción general no la banda es muy indie con un tono del cantante no haciendo estiramientos no está muy bueno sobre todo el juego de voz y guitarras muy bueno este sentido de teclado y guitarra queda muy bueno esa es la sonoridad la otra a la izquierda te rompe la la que va haciendo digamos la rítmica bien presente muy análoga no las guitarras pero están de fondo eso es todo un concepto digamos de que todo suena al unísono no es que algo se separe tanto aquí hay como una unión en la en lo que sí lo que separa bastante es la voz no con este tipo de que te duplica la voz solamente una de cada lado escuchan las dos tomas comprense cascos y 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 pero esta es una banda que no separa ningún sonido fíjense que es como unísono te van haciendo una sonoridad que es completamente todo armonía de armonizar entonces no vas a encontrar algo que la batería está haciendo algo hermoso con los tones pero está tan presente en las guitarras que te queda muy de fondo todo es un todo esta canción no digamos no no hay como dos guitarras separadas no 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 acá digamos buscan armonizar todo y lo que más separa es la voz y 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 ve lo que le digo acá escuchen lo que es esa sonoridad no es que todos juntos sonando fuerte como ya la misma no hay nada que se destaque es un todo una misma una misma una misma armonía no las guitarras a el mismo volumen que la batería que no hay nada que destaque una cosa que la otra no aquí la voz también se está igualando a todos los instrumentos y te queda lo que digo no y y y y y y esta es una de las típicas bandas no que aman y odian algunas personas que le encanta este tipo de sonoridad y que son súper amantes y son los digamos los digamos los los más fieles seguidores y otros que no le gustan por lo que digo no por la complejidad que tiene eso es eso de no separar tanto los los sonidos sino que es a propósito no bandas como que sé yo hay muchas bandas nuevas bestia bebé la argentina el mató un policía motorizado tiene este tipo de sonoridad que son muy complejas y densas en el sonido no entonces son son bandas que algunas le gustan y a otras lo odian así que me encantó a mí a me gusta todo a todo este tipo de porque son distintas no y a mí me encantan así que muchas gracias para este fútbol te por este pedido niños del cerro flores labios y dedos vamos vamos terminando ya que me quedan 12 y nada gente arrivederci y nada mañana lunes los prisioneros 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico y 0 1 aquí en España